Bueno, pues buenos días. Estamos esta mañana aquí en el Ayuntamiento de Algarrobo y tengo que dar la bienvenida a Kika Caracuel, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga, compañera y amiga. Estamos encantados de que hoy nos visite con la intención de reanudar los trabajos que en transparencia, gobierno abierto, responsabilidad social corporativa se han llevado a cabo en estos años atrás y que continuaremos porque involucrar a la ciudadanía en los objetivos que se marca el Ayuntamiento y contar con la opinión de entidades, asociaciones de nuestro pueblo para marcar prioridades directrices para nosotros es fundamental. Así que encantados en recibirla esta mañana a ella y a todo su equipo y estamos convencidos en que continuaremos una senda que es importante porque, como decía, la participación entre todos y la colaboración entre todos es fundamental. Así que gracias, Kika. Y alcaldesa, querida Natacha, por acogernos hoy en este ayuntamiento de este maravilloso pueblo. Yo tengo que felicitar a la alcaldesa y al equipo de gobierno por haber sido de los pocos municipios que han elegido dentro del plan de asistencia y cooperación los programas de responsabilidad social corporativa. Eso dice mucho de lo que este equipo de gobierno y esta alcaldesa entiende como compromiso respecto a los ciudadanos. Es verdad que se lleva ya una tarea avanzada en el diagnóstico, en los objetivos que queréis llegar, que queréis cumplir. Le dais mucha importancia a todo lo que es la comunicación entre los distintos núcleos de población. Estáis muy comprometidos con ese objetivo, con una mesa muy potente del campo donde se le da voz a la gente implicada en un sector tan fundamental en esta zona. Y, desde luego, la Diputación Provincial siempre va a estar ahí, como lo ha estado a lo largo de estos años. En este año 2023, a mes de octubre, han sido más de un millón de euros ya lo que se lleva aportado en distintas transferencias, tanto en fondos incondicionados como en fondos para distintas obras. Y el compromiso va a seguir. Lo cual quiere decir que, por un lado, el compromiso que Francis Salado, el presidente y toda la corporación de la Diputación Provincial tiene. Y, por otro lado, pues el trabajo y el esfuerzo y el tesón que conocemos de la alcaldesa actual, porque ha sido antes también vicepresidenta y compañera en la Diputación, pues, de luego, va a dar buenos frutos. Y hoy creemos que va a ser una jornada muy rentable, muy básica en todo lo que es trabajar con los equipos técnicos que me acompañan, con la jefa de servicio, con Concha Lavado y con todos los compañeros de aquí, de tu ayuntamiento, que vamos a tener una jornada de trabajo que, como digo, va a ser muy fructífera y siempre encantada de venir a Algarrobo, querida Natacha. Gracias. 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 Gracias.